Entrada de datos y visualización Pandas cuenta con la funcionalidad para importar un set o conjunto de datos de un archivo plano O para establecer una conexión directa con un sitio que exponga la información que necesitamos para nuestro DataFrame En este caso vamos a realizar la conexión al sitio de datos abiertos www.datos.gov.co Y vamos a trabajar con un conjunto de datos relacionado con el COVID-19 en Colombia Ejecutamos el comando jupyter.notbook En la interfaz de comandos para abrir el entorno de jupyter.notbook Abrimos un nuevo notebook Para obtener los datos que vamos a utilizar es necesario instalar una librería que se llama Sodapi Este es un cliente para Python Para el API del portal de datos abiertos que nos va a permitir acceder al recurso de los datos Para instalar la librería debemos ejecutar el siguiente comando Signo de admiración de cierre PIP Espacio Install Espacio Sodapi Como vamos a ejecutar el comando desde jupyter debemos ingresar inicialmente un signo de admiración La instalación ha concluido como podemos observar en la última línea de la salida de la ejecución Es posible también verificar que la librería ya se encuentra instalada mediante el comando Signo de admiración de cierre python Espacio Raya al medio M Espacio PIP Espacio List También podemos ejecutar el comando Signo de admiración de cierre Python Espacio Raya al medio M Espacio PIP Espacio Show Espacio Sodapi Que nos entrega la información completa de la librería que acabamos de instalar Vamos a instalar dos librerías más que son muy útiles para el análisis y la visualización de los datos del data frame La primera de ellas es Matplotlib Que es una librería completa para crear diversos tipos de gráficas en Python Desde el notebook ejecutamos el comando Signo de admiración de cierre PIP Espacio Install Espacio Matplotlib La instalación de la librería ha concluido como podemos observar en la última línea de la salida de la ejecución Vamos a verificar que la librería se ha instalado correctamente mediante el comando Signo de admiración de cierre Python Espacio Raya al medio M Espacio PIP Espacio Shaw Espacio Matplotlib Podemos observar la información detallada de la librería que acabamos de instalar Ahora vamos a instalar la segunda librería que es Scikit-learn Una herramienta simple y eficiente que es usada para el análisis predictivo de datos y soporta además las librerías de Numpy y Matplotlib Desde una nueva línea de comandos ejecutamos Signo de admiración de cierre PIP Espacio Install Espacio SK Learn La instalación de la librería ha concluido como podemos observar en la última línea de la salida de la ejecución Vamos a verificar que la librería se ha instalado correctamente mediante el comando Signo de admiración Python Espacio Raya al medio M Espacio PIP Espacio Show Espacio SCADERN Con el ambiente listo vamos a realizar lo necesario para obtener los datos del sitio de datos abiertos Nos dirigimos a la página www.datos.gov.co Usando el buscador del sitio vamos a ubicar los datos que son de nuestro interés que para el ejemplo es Casos COVID-19 en Colombia Del listado de resultados vamos a seleccionar el de casos positivos de COVID-19 en Colombia Dentro del resultado vamos a la opción documentos de API Y también es posible acceder a la documentación del API por el conjunto de datos En la parte superior derecha encontramos varias opciones Ingresamos por la que dice API Al dar clic se despliega un cuadro de opciones Desde allí vamos a ingresar a la documentación de la API En este sitio encontramos la información necesaria para conectarnos a los datos La información que vamos a utilizar es la referente a Python Pandas Aquí vamos a encontrar la instrucción con la información necesaria para conectarnos al conjunto de datos Regresamos a la interfaz de Jupyter y nos ubicamos en la línea del comando del notebook que tenemos abierto Vamos a importar las librerías necesarias para conectarnos a los datos y para realizar la visualización en nuestro notebook Para conectarnos al set de datos debemos ejecutar el siguiente comando Para conectarnos al conjunto de datos debemos ejecutar el siguiente comando Aparece una advertencia ya que estamos usando un cliente no autenticado para acceder al conjunto de datos públicos Según la documentación no se debe ingresar nombre de usuario ni contraseña En esta línea debemos ingresar el identificador del conjunto de datos que podemos obtener de la página web de datos abiertos Luego debemos ingresar un parámetro que corresponde al número de datos que deseamos obtener del conjunto de datos Por último convertimos los datos que acabamos de solicitar en un DataFrame Escribiendo el nombre de la variable donde almacenamos los datos en línea de comando Podemos observar los datos en formato JSON que tiene un formato muy similar al de un diccionario de Python Para visualizar los datos en el DataFrame escribimos en la línea de comando el nombre de la variable Results-DF Podemos ver el DataFrame con la cantidad de datos que solicitamos Si cambiamos el número de datos podemos ver cómo se actualiza la información en el DataFrame Para eso vamos a la línea de comando donde se encuentra la instrucción Realizamos el cambio del parámetro y ejecutamos de nuevo esa línea así como la siguiente también Para visualizar las primeras líneas del DataFrame podemos usar el método HEAD Abre paréntesis Cierra paréntesis Por defecto trae las cinco primeras líneas Si queremos un número diferente podemos ingresarlo dentro de los paréntesis del método Para visualizar los últimos elementos de la estructura podemos utilizar el método TAIL Abre paréntesis Cierra paréntesis Si no le indicamos un argumento trae por defecto los últimos cinco elementos para ser visualizados Los métodos anteriores siempre nos devuelven datos ordenados Pero si queremos ver elementos aleatorios del conjunto de datos Debemos utilizar el método SAMPLE Abre paréntesis Cierra paréntesis El número de elementos devueltos es 1 Si deseamos extraer un número mayor tenemos que indicarlo en el argumento del método Conclusiones Para finalizar concluimos que Jupyter Notebook es una herramienta de software libre que ofrece un entorno que facilita la manipulación de datos Sumado al lenguaje de programación Python y a las librerías especializadas en el trabajo con grandes volúmenes de información pueden llegar a convertirse en una alternativa muy útil para apoyar el desarrollo de proyectos que involucran el manejo de datos entre otros Su fácil instalación La interfaz que permite la visualización de código Y la ejecución instantánea del mismo obteniendo resultados de forma sencilla Hacen que sea una aplicación con buen potencial para el análisis de datos e información Recuerde que el código realizado durante el video puede ser descargado para su consulta y se encuentra en el archivo Comandos Comandos E Instrucciones Video3 TXT 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 Gracias por ver el video.